Bienvenidos al debate de la séptima gala de supervivientes. Tenemos hoy para comentarlo una vez más a Cristian Quijorna y a la dictadura. Oye, ¿cómo que una vez más? Antes nos presentabas con más entusiasmo. Claro, ahora es en plan, ya están aquí otra vez. Ya están aquí otra vez. ¿Ya qué? Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo habéis vivido esta... Hemos pasado momentos VIP, momentos dúo, momentos de aventura. Y os dices ya... Una vez más. ¡Una vez más, mis amigos! Muy bien, así. Aquí estamos. A ver, dale, vamos allá. Vamos a por ello porque... Bueno, yo creo que la gala tiene un nombre y es Che lo merece, una vez más. Esa vez Pantoja es un nombre, yo creo. Y Violeta. Sí. A ver, vamos a empezar por una de las discusiones que más removieron los ánimos en la gente. Y fue el montaje o no montaje de Violeta y Albert. A ver, ¿qué opináis? Pues es que, por un lado, tengo como opiniones encontradas. Además, coincido mucho con la visión que dio, con la lectura que hizo Loli Álvarez. Es decir, tú venías aquí a dar juego, a liarla y a liarte con alguien, pero ahora te ha gustado Fabio. Sí, coincido bastante con esa lectura, aunque no sé hasta qué punto lo que le pasa a Violeta es un poco lo que hablamos con María Jesús Ruiz en su día en Gran Hermano. Y es que le gusta gustar y le gusta tener a los tíos detrás. Y entonces, a lo mejor, esta carpeta sí que puede que sea real. No lo sé, es muy raro. Yo creo que Violeta tenía muy claro que quería dar juego. Y por otro lado, pues es verdad que le gusta el jijijajá. Ahí está. Y entonces yo creo que Violeta está olvidando dónde termina el personaje, dónde empieza la persona. Y ya no sabe muy bien qué ocurre. Está desquiciada total, sobre todo en el momento del de la arena, ¿no? Con Carlos. Bueno, cuando tiró la arena. Y a ver, es evidente que... Y las lágrimas. Claro que el montaje sí que era real. O sea, ella iba con la intención porque todo el mundo dijo, sí, sí, se ha hablado. En el hotel se ha hablado. Albert y ella iban con la intención de, pues nos podemos liar o hacer algo. Pero yo creo que es lo que dices tú, que le ha pasado un poquito eso. Que al final ella iba con la intención, pero el chico este le ha gustado y ha dicho, mira, aprovecho, doy juego. Y a la vez me lio con este, me lo paso bien, hago mi... A ver, es que esto era evidente. Desde el momento en el que tres semanas antes vuelve con Julen, los que sabemos un poco de la... May se lo dijo y May hizo la reflexión que hizo May fue buenísima. May, diosa, en 30 segundos sintetizó a la perfección el concurso de Violeta. Es que fue tal cual. Y la cara de Violeta era en plan, Dios, esta que está siempre callada, se está girando. Y era en plan, es que es verdad lo que ha pasado, es que era evidente. Porque May está siempre con su peluca, que parece que no se entera de nada y que pasa de todo, pero no, no, ahí está. Sí, sí, sí. No, pero es lo que os decía, que era muy evidente, tres semanas antes de que empecéis el concurso, vuelve con Julen. Cuando te vas a la isla, sabiendo que el año pasado Sofía había sido la gran protagonista por dejar... ¿A cuál? No por dejar a su novio, porque no le llegó a dejar, ¿no, Álvala? Simplemente tonteo con Roma. Fue con el otro y le vino bien para introducirlo en la trama, claro. Y también os quiero decir una cosa, si no ha ido Julen a la isla, yo estoy casi seguro de que ha sido porque lo habían pactado Violeta y Julen. ¿El no ir a la isla? El que Julen no haya aceptado ir, para darle a lo mejor más credibilidad. Ah, yo creo que no, yo creo que quizás les conviene mantener un poco mujeres y hombres para tener como la réplica en el programa y sin más. Pero claro, precisamente... Pero yo creo que es cosa de la productora más que otra cosa. Yo creo que si a este chico le dicen, ve como Fantasma del futuro, me ha encantado. Pues fíjate que le veo más que Fantasma del futuro de GH Duo, que yo creo que lo están deseando los dos para que... Ah, pues no me extrañaría que vayan el año que viene los dos. Sí, no me extrañaría. Es que yo lo de Duo no sé si lo veo todavía. No sé. El caso que yo lo veo un montaje total y sí que es verdad que cuando ha llegado a la isla, bueno, Fabio está por ahí. Que de Fabio no me creo nada, eh. También sois un poco escépticos. Porque a ver, no puede ser que Violeta se viera en Honduras. Estos momentos que te dan antes de los viajes, que te lo piensas todo mucho, que te da como el pánico de irte y tal, que se aferrase a su ex al que quiere y que por eso volvieran. Sabemos que no es así. No es amor realista, sabemos que... No te intentes donde bañar, David, no es así. Que poco creéis en el amor, de verdad. Que poco creéis en el amor. No, fíjate que yo en la isla me creo quizás el amor de Violeta a Fabio. De Fabio a Violeta... El amor no, la atracción y el... Me viene bien tener a alguien, pero por estar con alguien. Fabio es como que... Y Fabio aprovechó mucho ayer y no me gustó nada. En un momento, no duda, en echarla por tierra y al siguiente está enamorado y al siguiente está celosísimo. Claro, yo en un momento de discusión en la arena, del cargando contra ella, ella llorando era en plan, es que si a ti te gusta y te está diciendo esto, es que no aproveches tú para quedar como la víctima. Porque lo que dices es en plan, voy a aprovechar para quedar como la víctima delante de todo el mundo. Y la semana pasada Fabio se cansó de repetir eso, de es que yo ya tengo 30 años, está un señor llamando guarra en tu cara a tu novia y tú no eres capaz de... Es que yo en ese momento ya lo vi necesario que se metiese. Él lo potenció, sí, él era como... Él lo potenció contra Violeta encima. Claro, cuando decía, no, ha dormido desnuda y él, pero ¿cómo que ha dormido desnuda? Sí, sí, sí. Era como... Y tenía todo como un tofillo también muy machista de es la guarra, es la... Es que no puede ser. Vamos a ver, y si durmió desnuda con Albert, no estaba con Fabio, ¿a ti qué coño te importa? Y cuando empezó el otro, es que si no es gay, a ver, a saber que digo, perdona. Dakota, cuando dijo Dakota, sí, que no es Soto, que es tal, es tal, pero bueno, a ver. Es que yo tenía todo un tofillo que era en plan, no, es que fatal, fatal lo que... A ver, el asunto es que yo creo que Violeta tenía todo perdido de cara a la audiencia porque todo el mundo se daba cuenta de que era un montaje, pero el resto, al ser tan torpe, hicieron que Violeta saliese, por así decirlo, un poco ganadora del conflicto. Sí, Dakota es que yo creo que pierde las formas, además es que Dakota una vez más, con tal de destruir a Violeta se metió en la relación una vez más, es que es muy cancionado. Y sin motivo, sin motivo. Y mira que yo soy muy la cosa, ¿eh? Sí, sí, a mí me gusta mucho también, pero es justamente solo por liarla, por decir, odio a esta señora, a la que no un dir, y le ha perjudicado muchísimo yo creo al final. Y quien a mí también me decepcionó es Albert, porque a santo de que si sois amigos salgas en la isla, cuidado que no sea esto, a lo mejor hasta un montaje entre Violeta y Albert. Es que yo entonces ya no me estoy viendo nada. Yo creo que Albert está viendo que está haciendo un muy buen concurso y como que no se quiere salpicar por eso, y es en plan yo, me voy a desvincular de ti. Pues yo al contrario, porque yo creo que Albert no se da cuenta de hasta qué punto está gustando fuera, y dice... Yo creo que sí. Él dice, joder, en las galas no se habla de mí, ¿por qué no se habla de mí? Lo cual no es necesariamente malo, porque no se habla de ti, pero estás haciéndolo muy bien. Pero de repente, creo que ayer dijo, Dios, no se está hablando de mí, creo que tuvo ganas de protagonismo. Sí, yo creo que después de la supervivencia tiró al espectáculo un poquito. Pero no sé, o sea, me llamó la atención que siendo amigos, como tanto presumieron anoche, que venga Lidia y rápido en dos segundos digo, ¿a quién te lo ha dicho Albert? Y es que yo creo que hubo un momento en que ella dijo, ay, ¿tú conoces a mi hermana? Y él enseguida, no, no, ya tú no la has de hermana, no, no somos tan amigos como tú dices. Aquí yo creo que hay un trueque viceverso muy, muy extraño y Dakota es la que se da cuenta y tal, pero bueno, lo sé. Pero Dakota que baja un poco el torneo. Ay, mi Mai. Pero Mai a mí me gusta y me gustó mucho y creo que es el típico, la típica concursante que ha pasado un poco esa presidiva al principio, ahora en la recta final va a remontar y creo que puede, o sea, es súper beneficiada. Ojalá, lo que pasa es que yo veo que a Mai le plantan contra la pantoja nominada y ya está. Claro, eso sí, se sale. Pero cualquiera en realidad con pantoja. Bueno, es un decir, pero quiere decir que Mai igual no ha recabado todavía los apoyos suficientes. Luego hablaremos de Mai porque está nominada, pero antes tenemos que hablar de Isabel Pantoja que una vez más, hoy va a ser la frase del debate, bueno, que quería abandonar. Bueno, bueno, bueno. Podríamos repetir este vídeo toda semana porque, a ver, quería abandonar la primera mitad de la gala. Exactamente, ella quiso abandonar, pidió a la audiencia que no la salvaran, chica, el jueves no lo pidas, que ya está casi todo decidido, o sea, ya está. Pero luego ganó el juego del líder y no se quería ir. Estaba muy contenta. Y que era un juego del líder que tú podías perder al segundo si te comías toda la comida y ya está, es que no tenía más y era un juego en el que ella se le ocurrió porque es que se veía que estaba como midiendo claro. Eso es. Y en cuanto dijeron que ganaba es que le dio ahí un ataque de felicidad y eran plan, a ver. Y si lo estás pasando tan mal y tal, pues te lo comes eso y que le den morcillas al programa. Pero es que es una señora que se mueve por estímulos, necesita cada momento tener algo. Sí, yo creo que ella es así, y Chabelita lo dijo, yo creo que es así, que es una señora que por la mañana está de una forma y dos horas después está fatal. Y yo creo que también aquí hace mucho que ella es la protagonista absoluta y a ella le encanta ser el centro. Y ella lo sabía yo que era el centro, que tenía a Jorge comiendo de su mano. Lo que le pasa a la Pantoja es, por un lado, aparte de todo esto que estáis comentando, se ha visto muy desubicada en Honduras, yo creo, porque ha llegado allí, había muchos jóvenes, ella tampoco es buena en el sector adulto, ella tampoco es especialmente buena, no está pescando como prometía. No está haciendo nada en la isla, muy reseñable, se está viendo muy fuera de lugar y encima se preocupa por todo el tema de su madre, de fuera, tal, no sé qué. Entonces dice, es que yo aquí no pinto nada. De repente le plantan una prueba que puede ganar y la gana, entonces se vino arriba porque dijo, ah, que yo aquí puedo ser la reina todavía. Sí, porque es verdad que no tiene como ningún aliado directo, la típica amiga, no tiene tampoco ninguna trama, es como, está un poco ahí, es la Pantoja y punto. Mónica Hoyos haciéndose su amiguita en la playa, ay, es que hemos estado juntas. Mónica, es que eres, mira, lo estás haciendo muy bien, pero es que sobreactúas muchísimo. Y mira que entrevistaba a Mónica y me llamó su amiga de Fórmula TV. Bueno, cuantas amigas, Ashley y Mónica Hoyos. Pero es que es verdad que Mónica tiene un punto telenovelesco. A mí me encanta, Mónica. Me gusta mucho, pero a la vez me cuesta conectar con ella a veces. Y le está viniendo también este concurso. Lo está haciendo muy bien. Es la magia, ¿no?, de la tele, que en pocos meses la ha conseguido. Es la, bueno, la villana total de GHBip. Y ahora, bueno, es una superviviente. Dicen que tiene pactado que no puede pactar con Miriam. Por eso no la ha visto. Por eso no la ha visto. Yo sí, yo también lo pienso. Pues puede ser, sí, a mí no me extrañaría. Es que está comprobado, porque imagínate Moniquita. La veis impuesto toda la semana con Miriam. Esta pirada, imaginaros a Miriam al lado. Como ha venido con un unicornio y tal. A ver, no me hubiesen desaprovechado la ocasión de ponerlas en un parafita a las dos solas. Claro. Es que no tiene sentido. Está claro que Mónica sabe que esta señora, o sea, que Miriam saca lo peor de ella misma. Y que no quiere saber nada. Y no entiendo que si puede vetarla, vete. O sea, al final yo lo haría. Hablamos también, hablamos de Isabel Pantoja. Muy de esos intentos de abandonar y tal. Lo criticamos mucho. Pero estoy muy cansado en esta edición, no sé si os pasa. ¡Cansada! De concursantes que tiran la toalla en las pruebas. Que no hacen nada. Sí, total, total. Ayer decías que me da igual. Bueno, es que el comportamiento de Dakota y Otto a mí me está pareciendo con Lara. O sea, Lara yo creo que ha llegado un momento en que se ha cansado. No, eso no es mal educado. Yo en la entrevista le dije a Lara, Lara vas con fuerzas de Dakota. Y Dakota, uy, claro que sí. Si me pide 30 euros lo mismo, se los pide a otro. Te digo yo a ti que sí. Dakota te pide 30 euros en Honduras y se los tienes que dar. Bueno, poco le voy a dar a Dakota en Honduras, más que comida si supera las pruebas. Así que Dakota como el resto. Pues te lo está pidiendo, Lara. Se te está subiendo a la chepa. Es que hay el momento de la echándole la bronca a la otra. Pues me lo como todo, ¿qué más da? Y en plan, chica, es que eres una maleducada. A mí me parece que entra dentro de las normas del juego que digan, paso de ser líder y me lo como todo. Lo que ya me parece mal es esa falta de vergüenza de abrir la urna cuando les daba la gana, comer cuando les daba la gana, cuando ya se había acabado el juego. Que les castigan, ya se ponen a comer más todavía. Parecía mi clase de instituto. Que ahí Mónica fue muy lista cuando dijo, ay, no te lo comer. Y dice, no, no puedo comérmelo. Y Lara dijo, pues cómetelo porque así es la más educada. Brava esa clase de Mónica. ¿Me gustó mucho? No, no me lo como porque me puedes castigar. No, 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 estuvo muy bien, la verdad. Y claro, le dijo a Lara, solo por educación. Es que yo creo que Lara ya cuando ve un poquito de educación ya. Y dice, venga, por fin alguien me habla bien en este programa, gracias. Es que me daba, tía, tía, pero esto lo ha hecho tu madre, tía, de verdad. Buah, tía, tu madre va a estar triste como no me lo coma. Pero me empezaba a pasar cuando empezaba, pues te lo comes tú, pues te lo comes tú. Es verdad, hola, chica. O sea, pobre la puta. Que yo ahí soy Lara y me lo como. Total, y digo, mira, pues, ala. Aunque no tiene por qué rebajarse eso. Pero ya os digo, es que es un ánimo general de desidia. Hay pocos concursantes, de verdad, que lo den todo. He hecho en menos esa Sofía del año pasado. Ya, ya. O sea, me ha acabado ya todas las pruebas. Es que la prueba de la plataforma, es que no era el, ni me aguanto, me tiro, es que me tiro. Hablamos de Alver, hablamos de Colate, pero vamos, están por los suelos de supervivencia. Pero bueno. Ayer, el momento más de ponte en las huellas, tardaron 10 minutos hasta que el señor se puso. Y Lara, en plan, no ves las huellas, pues va, porque no puedes empezar la puta prueba ya. Otra protagonista de la noche, os hablaba antes de ella, es Chelo García Cortés. Que esa frase, a mí se me encantó, que era cuando le decía a la Pantoja, te prometo que me cargo al del palacito. Y ahí se lo cargó la tía. Y me encantaba Chelo, amiga, amiga. Amiga, amiga. Estaba claro. Fue muy bonito. Fue bonito. Y cuando dijo, yo me voy a quedar aquí hasta que la audiencia quiera, porque este programa lo quiero, lo voy a hacer por todos vosotros. Se reveló como una gran concursante y una gran superviviente. Y creo que va a ser un enemigo muy difícil de batir en el palacito. A ver, va a salir súper desforzada el concurso. Y el momento de reconciliación con la Pantoja. Por favor, qué bonito. Es que me encantó. Y me encantó el gesto de la Pantoja de al final decirle, sí, somos amigas, por mucho que quizás no lo piense. Porque al final, Chelo estaba quedando como muy alastrada. Y la otra fue como, mira, vamos a darnos un abrazo y olvidamos todo. Yo no sé si creer en esta amistad. A ver, yo creo que cuando salgan no van a hablar. Por último, os quiero preguntar, ¿a quién salváis esta semana? Mónica, May, Fabio y Colate. Colate, por fin. Nominado. Mira. Lo digo con tanta rabia, ¿no? Después de ser líder. A ver, sé que lo ha hecho muy bien a nivel superviviente, pero prefiero que se vaya Colate. Sí, es que a ver, ya nos está dando tanto juego. May, la amo. Fabio nos está dando mucho juego. Y Mónica no se puede ir. Y Mónica Ollos nos está haciendo súper bien también. Y Colate ya es que ni ha cumplido. Es que es en plan, bueno, ha tenido sus cuatro tramas y ya está, no va a hacer nada más. No va a hacer nada contra Chelo porque se va a ir a su casa y Chelo se va a quedar ahí como buena superviviente. Así que yo también creo que se debe ir. No, y que Colate no ha llegado ni siquiera a ganarse ese puesto de malo. Ya. Porque ha sido malo puntual. Cuando le ha interesado un poco, pero un poco medio gas. Claro. No tiene esa personalidad. Ha sido buen superviviente. Sí, eso sí. Pero le ha faltado el factor convivencia. Sí. Porque ha quedado un... Y empatizar con el público. No, ha faltado... No, te quedas con una sensación rara de, bueno, ha tenido sus cosas, pero tampoco, no sé. Así que yo lo tengo clarísimo. Sí, que se va a ir a la calle. Salvas a... A todos los demás, menos a Colate. Pero si tienes que elegir de los cuatro... ¿A solo a uno? Solo a uno. Yo a mí, Mai. Sí, sí, sí. Es que Fabio me está dando juego, pero a la vez la carpeta no quiero que llegue tan poco tan lejos, porque no quiero que gane Fabio, porque la carpeta me parece un rollo. Y Mónica muy bien, pero es que Mai conecto más con ella. O sea, salvas a Mai. A mí me pasa lo mismo. Yo creo que va a ser su momento y que si le damos un poquito de margen se va a convertir en la estrella absoluta en el mes que queda. Muy bien. Así que Mai. Pues yo salvo a Mónica Pollos. Porque Mai... Ya no es Pollos, ¿eh? Bueno, Mónica... Moniquita. Ahora va a ser Mónica Pantoja. Total. Sí, no sé. Unidas. Yo, a ver, también voy a ser un poco malo con vosotros, porque la verdad que no me gusta Mai. ¿Pero por qué no? Porque no, no me gusta Mai, no me gusta... Porque es un polemista, es un polemista. Tengo que decir que mi favorita... Y te inventas tramas. Mi favorita es Violeta. Pero a ver, ¿alguien te ha preguntado por tu favorita? No, porque es en contraposición de Violeta. O sea, de Mai, perdón. Porque Mai me parece muy falsa con Violeta. Porque se ha subido al carro de criticar a Violeta. No, pero Mai... Lo que pasa es que siempre se ha mantenido en un segundo plano. Mai. Pues eso, falsa. Pero no una falsa, sino que ella se mantenía en su distancia. Nunca fue su amiga. Es verdad que... La verdad que ha habido un claro, pero yo veo bien que haya esperado. Y que haya dicho, no, pues ahora... Pero no me parece... No, a ver. Y luego por el otro día viene Violeta, salvándose la primera. Ay, pero no. Yo creo que no... No, porque ella ha visto que Violeta se ha salvado y ha ido contra ella. A ver, es verdad que el trío fantasía este de Otto, Mai y Dakota... Son veneno. Puede pecar de parecer muy marujón. Sí. ¿Quién no marujearía en la isla? Por favor, todo el mundo. Ah, que también es verdad. El último comentario ya y es el error, yo creo, de Violeta al nominar a Mai y no a Otto. ¿Os disteis cuenta cuando dices? No nomino a Otto porque sí que tiene mucho público fuera. Quizás el público de Otto a lo mejor estaría apoyando más a Mai, que está dando más juego. Puede ser, sí que puede ser. No, es que Otto es otro fellasco de como concursantes. Es que ese señor no hace nada. Y os esperamos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.